¿Qué es la autoridad de Dios en la tierra? Capítulo 1, versículos 27 y 28, la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice así. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios nos ha privilegiado en habernos hecho a su imagen y semejanza y dejándonos una bendición para habitar la tierra, que dice así. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Cuando estamos en acuerdo con Dios y su palabra, tenemos el poder que nos ha delegado para ser fructíferos. Esto significa que tenemos dominio en el espíritu para desatar las bendiciones y dar fruto en las cosas que Dios nos llama o nos guía a realizar usando la fe, la oración y su palabra. También nos dio dominio sobre los animales y toda la creación. Este dominio se extiende además sobre los pensamientos, nuestro ser interior y el mundo espiritual. Tenemos autoridad para controlar aquello que traiga desorden o se nos quiera oponer. Levántate en fe, tienes autoridad, todo descontrol debe ser dominado en el respaldo de Dios. Oremos así, someto todo lo que quiere rebelarse contra mis frutos y multiplicación. Declaro orden en mis pensamientos y pongo bajo control lo que me quiera detener. Desato frutos y multiplicación en todo lo que emprenda. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!